¿Qué pasa la gente? ¿Qué pasa la people? Estamos aquí nuevamente en el mejor podcast que hay en este sector del planeta. No hay otro podcast mejor que este en este sector del planeta porque no hay más. Somos nosotros y aquí estamos. Estamos nuevamente en un nuevo capítulo. Relatos con mi amigo Marco Antonio en el micrófono número 2. Dímelo Marco, ¿cómo estás? Bien, por mi amigo Hanzo, con Z esta vez. Con Z, a la querida audiencia, a los que nos ven. Bienvenidos nuevamente a este Relatos junto a Hanzo, con Z, para que lo sigan. Con arroba Hanzo 21, pero con Z, si no, no lo van a encontrar. Sí, o sea, después de seis meses. Y Marco, ¿cómo te tienes tú en redes sociales? Marco-Robin19. Y Marco-Robin19. Vamos a reírte, ponen los comentarios cuando digan, pa, like, hay, like, hay, like. Ah, mi clase de inglés va a estar contenta porque sé decir hay, like, ¿viste? Sí, por la misma. No, no va a hablar en ese detalle de tu propio inglés, porque ahí está para acudirte, compadre. Yo me voy a encargar de hacer un saludo a todos los profes, ¿no? Teresa. Saludos. Perfecto, perfecto. Me parece perfecto. Después no sé. Ya está bien, me parece, me parece correcto. Bien, pues, Hanzo, amigo mío, contento con nuestro ya segundo capítulo de Relatos. El primer capítulo fue un capítulo introductorio. ¿Qué te pareció el primer capítulo? ¿Lo pasaste bien? Estuvo novedoso, estuvo entretenido, estuvo curioso porque es algo nuevo que nos estamos metiendo en conjunto. Pero estuvo gracioso, simpaticón, agradable. No te lo anegas. Sí, esa es la idea. ¿Te gustó? Esa es la idea, que sea algo agradable, que podamos conversar, salir de lo cotidiano. Y por qué no entregar algunos tips, ¿no es cierto? Un saludo cordial a nuestra escuela de comunicaciones. Hay que decirle a nuestro público, a nuestros fans, que somos estudiantes de Relaciones Públicas. Primer año, Duoc UC Viña del Mar. Y pertenecemos a la escuela de comunicaciones de Duoc. Por lo tanto, un gran saludo también a nuestra escuela ahí que nos está formando. Y que está haciendo que podamos salir adelante, por ejemplo, con este tipo de proyectos personales. Y que sean buenos, buenos, buenos. Claro. No voy a decir buenos, porque siempre me digo buenos. Eso no vivo. Bueno, que cuando es bueno, es bueno. Es bueno. Así es. Bueno, bueno, bueno. Y... Ahora podríamos... Tomar agua, como romano. Tomar agua, como romano. No sé, como marco, tú me entiendes, ¿no? Sí. Oye, sí. ¿Tú que echaste cuántas... ¿Cuántas bajaron las inversiones de Coca-Cola con esa web? Sí, un montón. Yo creo que ahí está. Tomar toda la oficina de comunicaciones, ¿no es cierto? Relaciones públicas. Todos. Todos. Hasta el que barra en Coca-Cola estaba un poco asustado. Un poco nomás. Tampico. Cuatro mil millones de dólares. Cuatro mil. Pero bueno, Marco. ¿Qué tenemos para hoy? Cuéntanos. Bueno, Hans. Hoy día va a ser interesante que podamos conversar un poco en lo cotidiano. Cómo ha estado, ¿no es cierto? En este día a día, en pandemia. Seguimos en pandemia. En estos días lluviosos. Que ha sido buena esta agüita. Por lo menos por estos lados donde yo vivo. Harto frío. Harto frío. Sí. Y tú me comentabas algo respecto al mismo tema. Pandemia. Nueva cepa. Claro. Sí. Eso es lo que te iba a comentar. Llegó... O sea... Específicamente no me sirve la noticia. Pero la weá es que llevó una nueva cepa a Chile. Cepa Delta, weón. Y supuestamente esta weá es... Cuática. Cuática. Y de la información que sacaron. Que la señora que trae esta cepa. Se hizo el PCR. Después de siete días. Estando en Chile. Fue un funeral. No le hicieron un PCR previo. No hizo cuarentena. Weón. Como que se pasó por el pico la weá. Y trajo la peor cepa, weón. Y aquí estamos. Y ahora reactivaron el tema de la... De la etapa de transición, weón. Y... Y estamos calentando. Bueno, es una cosa que en todo caso igual... Como que se espera que pase. Porque... Esta cosa ha sido tan nueva para todos. Entonces... El que mute, no mute este bicharraco. Es como una historia... No sé. Resident Evil. ¿Cachai? O sea, cada vez va a ser peor a lo mejor. Y... No, claro. Si eso está bien. Solo que el tema es que... Toma las medidas, po' weón. O sea, si venís llegando a otro país. Así cuarentena. PCR y todas las weas. Y no hay funeral, po' weón. O sea... Claro, es que ahí... Ahí está el tema... Pero... La persona... Pero las medidas que tomaron... Claro, ahí es donde nos caemos. Pues si siempre... Es como cuando uno tiene un problema en el computador. Siempre el problema... Me decía un amigo... Está entre la pantalla y el asiento. Ahí está el problema. ¿Cachai? Me gustó. Me gustó. Está buena. Entonces, esa situación, lamentablemente... Me pregunto yo... ¿Cuántos de los amiguitos, compañeritos... Se saltan, por ejemplo... El tema de... De no cumplir con los límites de ciudad, por ejemplo? ¿Ah? Fin de semana. Su carrete. Varios. Claro. Entonces... Ahí es donde tenemos... Tenemos falencias. Pero que hay que ir mejorando. Cierta cosa... Lamentablemente estamos jugando con la vida. Entonces... Claro. Es algo interesante que podamos... Poder considerar. Oye, compadre. Pero además de eso... Yo escuchando el podcast anterior... El programa anterior... Me di cuenta que igual... Lanzamos varias ideas... Interesantes, ¿eh? ¿Ah? Yo como... Yo como seguidor propio de este programa... Ya. Y vos... Ya. Oye, qué interesante. Podrían hablar de esto estos cabros la próxima... La próxima vez. Bueno. Y de hecho estamos en un proceso... Que es esto de hacer este podcast... Y... Y me voy a adelantar un poquito a la pauta... Amigo Hanna. Así como... Dale, adelántate nomás. Claro. Pero el tema de los tips... Siempre ha sido un tema interesante... De hecho yo... Yo... Eh... Te contaba, Denante... Que... Podríamos hablar de los tips... Y... Y tú como youtuber... En donde tienes un trabajo... Bien amplio... En distintas disciplinas... Porque no solamente es pararte frente a una cámara... Sino que también tienes que... A lo mejor pegarle el diseño... A la edición de videos... A ver algunos software... ¿No es cierto? Saber un... Tener a lo mejor una línea de tiempo... En donde... Donde cortar... Donde no... En donde acercarte a la cámara... Donde no... Cuéntame un poquito... ¿Cómo es el trabajo en concreto de un youtuber? Porque uno lo que ve... Es un trabajo súper elaborado... Con efectos... Con explosiones... Con zoom... Claro... Claro... Mira, te voy a contar un poco... El... El tema de ser youtuber... Ser youtuber... Eh... Es complejo... Es complejo al principio... Cuando le agarráis el ritmo a la weá... Eh... Se va haciendo más fácil... Más monótono... Eh... Le agarráis el ritmo... Se simplifica un poco... Pero al principio cuesta... Porque... Desde ahí... Sobre todo si no tenís un conocimiento... Amplio de ese mundo... ¿Cachai? Tal vez pudís ver a algunos youtubers... Eh... Que veías hace años... Y los ves porque te gusta su contenido... Pero así de meterte de lleno... En la materia... Es complejo... Porque por ejemplo... Y... Tienes que tener... Eh... Contemplado... Eh... Las estadísticas... Las métricas de YouTube... Tienes que estudiar eso... Tienes que aprender a editar... Tienes que aprender a... Saber hablar frente a una cama... Que bueno... Es una weá que al principio... Es rarísimo... Porque estáis... Imagínate... Estáis solo en una pieza... Normalmente... O voy a estar haciendo un bloque... Pero normalmente... Estáis solo en una pieza hablando en una cama... Al principio es más raro que la mierda... Te sentís como... Un rarito... Bueno... Y la verdad es una cámara... Y no estáis solo... Es como muy esquizofrénica la weá... Pero... Pero... Un pico... En el tema de modular... ¿Cachai? Como que... Hablaba muy rápido... Y no se me entendía que si no... Una weá lo que estaba diciendo... Una weá así... ¿Cachai? Hablaba muy rápido... ¿Cachai? A nosotros los chilenos... A nosotros los chilenos... Y te lo planteo así... Porque... Esto ya no hay fronteras... Por ejemplo... Para el YouTuber... Para los chilenos... O sea... Nosotros los chilenos... Hemos sido criticados... Porque... Hablamos demasiado rápido... Y el po... El pi... El pa... Y todo lo mismo... Bueno... Una cantidad de modismo... Y... Y le agregamos palabras... Le sacamos a otras... Le sacamos la S a la weá... ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Bueno... Una serie weá... Que... A nivel sudamericano... Creo que son el país que habla peor... Eh... Pero bueno... Aprende... Se mejora el habla... Se mejora... Eh... El tema de modular... Y tienes que aprender a... Desarrollar otra personalidad... ¿Cachai? Porque ponte tú... Es distinto... Yo digo que... Hanzo es un personaje... ¿Cachai? Hanzo es como un personaje... Y yo... Yo soy más de... Estar diciendo carato... A cada rato... Hanzo es como más... Reservado a esas weá... ¿Cachai? Porque si no... Igual intento que sea un contenido... Entre comillas... Como pa' niños... Pero en realidad no... Es como pa' todas las edades... Eh... Pero yo soy muy bueno pa' la chuchada... Soy muy bueno pa' el culiado... Pa' los hueá... Claro... Y ahí es donde entra en concreto... Lo que nosotros estamos aprendiendo también... Por los famosos públicos objetivos... A quienes queremos estar dirigidos... Claro... Y ahí justificáis completamente... El rol del youtuber independiente al área... O sea... Y sin hacer una crítica tampoco... Pero... Eh... Identificas perfectamente al socio... Que claro... Que quiere una cuestión más relajada... Que quiere su chuchadita... Su tallita... Quizás con doble sentido... No sé... Eh... Versus también lo otro... Que puede ser una cuestión más académica... Eh... Interesante... Oye... Pero dentro de las herramientas que tú ocupas... Aparte de esta cosa así como... Como... Dentro de la formalidad... No es cierto... Las típicas cosas... Eh... Bueno... Yo me imagino que ya estáis con software mucho más elaborado... Pero para las personas que nos escuchan... O que nos ven... Que quieren partir en este proceso... ¿Cuáles son los pasos que uno tendría que... Que considerar como para empezar en este... En este camino? Para... Para empezar... Lo que yo recomiendo mucho es... Principalmente consumir mucho YouTube... Consumir mucho YouTube... Eh... ¿Todo YouTube? Igual tiene un poco... Eh... Sí... Ya... Sí, sí... Consumir harto YouTube... Porque... Si tú te quieres volver YouTuber... Tienes que... Eh... Consumir... YouTubers... ¿Cachai? Tienes que hacerlo... Tienes que interiorizarte... Acostumbrarte... Y a la vez... Eso al menos a mí me... Me motiva... Veo mucho YouTube... Y me motivo... Y me pongo a grabar... ¿Cachai? No me pasa esa web... Eso... Eh... El tema de edición... Si es por celular... Eh... Ojalá que sea iPhone... Eh... Que sea Kine Master... Es un... Un buen editor... Si no... Si... Kine Master... Un buen editor... Eh... Y si es en PC... Filmora 9... O... Adobe Premiere... Esos dos... O sea... Son un medio complejo... Pero le agarré la mano... Y... 10 de 10... Y se podría partir... Claro... 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 Las herramientas siempre son fundamentales... Tecnológicas... Como para este tipo de trabajo... Eh... Son... Pareciera ser inalcanzable... Uno... Uno también cuando empezaba... No es cierto... Decían... No... Para qué eso... Pero te das cuenta que efectivamente... Con la herramienta adecuada... Puedes lograr un buen... Un muy muy buen resultado... Eh... Al hoyo... Sí... De hecho... Muchas disciplinas... La otra vez veía... Eh... Una entrevista de... Colonizado... Del profe Francisco Isla... Donde entrevistaba una chica... Periodista que estaba corresponsal de Canal 3 en... En Italia... Y claro... Tú te empiezas a fijar... Por ejemplo... En las fotografías que salían en Instagram... De sus cosas que... Implementaba... Y... Habían varias que solamente que era con un solo celular... Entonces... Dentro de las categorías... No es cierto... Por ejemplo... Iphone... Eh... Que pareciera ser que son... Las más potentes... Yo no creo que... En cámara sí... Claro... Entonces... Eh... Basta a veces... Por ejemplo... Para hacer una pega... Tener una herramienta como un celular... Y ahí... Te... Mantenir... Creo yo que con un... Con un súper... Armamento... Como para poder salir adelante... Interesante... Bueno... Y obviamente hay que crearse sus cuentas... Claro... Te tienen que crear una cuenta en YouTube... Eh... Que es bueno... Cosas de... Colocar tu Gmail... Y sacado... O sea... Ya... Hoy en día tenés Gmail... Y podías hacer cualquier cosa... Para cualquier cuenta... Eso es básico... Eh... ¿Qué más? Eh... Estudiar métrica... Estudiar métrica... Porque... Lo que... Lo que sucede mucho... Es que... Al principio... Uno quiere crecer súper rápido... Y darle el palo al gato... Y achuntarle con un video... Y echarse famoso... Hay muy pocas personas... Que logran esa hueá... Yo conozco casos... ¿Cachai? Que... La achuntaron al palo al gato... Bueno... En un lapso de menos de seis meses... Y se hicieron famosos... Bueno... Y yo que así como... ¿Por qué el sí y yo no? ¿Cachai? Y es como un tema de suerte... Oye... Hay que tener paciencia... Para los amigos y las amigas que nos escuchan... ¿Qué son las métricas, Hans? Para que puedan entender un poquito... Las métricas... Las métricas... Si tú te vas al... Al tema de... De YouTube Studio... Que es como una... Eh... Ventana que... Que está dentro de YouTube... Eh... El tema de configuración... Eh... Son las estadísticas que te arroja YouTube... Eh... Constantemente... Diariamente... Eh... La gente que entra a tu canal... La gente que ve tu canal... La cantidad de horas de visualización de tus videos... Eh... El público que alcanza... Los países... Eh... La edad de la gente que ve tus videos... Si son hombres y mujeres... Las localidades... Te dice... Extremadamente... Todo... 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 Mira que interesante... Y está dentro de la... Está dentro de la plataforma misma de YouTube... Por lo tanto... La persona no es necesario que busque otro sistema... Como Metricool... Por ejemplo... Otro... Google Analytics... Exactamente... Que le permita... Ya... Perfecto... Yo digo que... Las estadísticas de YouTube... Son mil veces... Más precisas... Que... Si tú... Enlazaras tu cuenta de YouTube... A Metricool... Siendo que Metricool es muy buena... Pero... Eh... YouTube tiene mejores estadísticas... Más completas... Bueno... Y eso también... Eh... Provoca automáticamente... Que a lo mejor... La línea de contenido... La puedas cambiar... Puedas direccionar... Puedas decir... Bueno... Con esto... Por aquí estoy alto... Por aquí estoy bajo... Exactamente... Interesante de todo... Sobre todo para los que empiezan... Porque muchas veces se obvia... Ese... Ese... Esa opción... Interesante... Y... Bueno... Porque tú puedes ir por un mismo camino... Y pensar que lo está diciendo la raja... Porque la gente te dice... Oye... Vamos bien... Vamos bien... Pero... Al final... Tus métricas te dicen... Oye... Este no es el camino... Este está yendo como el pico... Porque está diciendo esto... ¿Cachai? Tenés que ir variando... Esto... El tema de la carrera del YouTuber... Es... Probar... Equivocarse... Probar... Y equivocarse... Y claro... Y la constancia también... Porque... Me imagino que... Cuántos videos... Al mes... Deberían poder... Eh... Trabajar... O sea... Son preguntas al aire nomás... Cuántos de estos... De estos... Programas también... Se tienen que potenciar... A lo mejor... Si ya lo quieres ver... De una forma más profesional... Eh... A través de otras redes... Eh... Bueno... Yo conozco tu caso... Por ejemplo... Tú eres muy activo en Instagram... ¿No es cierto? Eh... Bueno... El mismo YouTube... Hay... Constantemente hay... Varios videos... Eh... Pero qué interesante... Cómo se va todo... Eh... Juntando... ¿No es cierto? Y se va... Se va interrelacionando... Y cómo también... A través de estas capacidades... También interdisciplinarias... ¿No es cierto? De... De... De casi... Entre comillas... Al principio... Circo Chamorro... En donde uno tiene que ser... Relacionador público... Eh... Publicista... Diseñador gráfico... Wetmaster... Ah... De todo... De todo... De todo... Pero... Es simpático eso... Porque... Efectivamente te va... Te va mostrando un camino... Y después cuando llegue el minuto... A lo mejor de dirigir equipos... Que... Se especialicen en esa área... Tú ya vas a tener... Por lo menos una noción... Básica... De cómo la cosa funciona... Y claro... Eh... Contra tú... Para cerrar el tema... Del YouTube... Lo que... Tienen que tener contemplado es... Van a perder mucho tiempo de su vida... Haciendo esta web... Si es que les gusta... Intenten de que les apasione... Porque si no les apasionen... Lo van a hacer como por obligación... Eh... Hay que ser constante... Y perseverante... Como todos los días... Pero... En esto no hay que bajar los brazos... No hay que... Ah puta... Un año y no surgí... No... Hay personas que... Se pueden... Cuatro años... Intentando... Crecer... Se quedaron en los 5.000... En los 10.000 K... Y... De repente... ¡Pum! Acá está ahí el despegue... Pero por otro lado... Por otro lado... Marco... Según tu... Según tu... Tu visión... Tu experiencia... ¿Cuáles serían tus tips... Para un relacionar público... Para la gente que se va a meter a la carrera... O para la gente que ya está en la carrera... ¿Cuáles serían tus tips? O sea... Yo creo que el tema... Yo por ejemplo... Voy a hablar desde mi plano... Ya... Pero igual... Muy patú así como decir... Bueno... Estos son los tips... Desde mi... Desde mi... Desde mi mirada... Y desde... Mi camino... El tener claro el tema de la comunicación... Creo que es fundamental... Si tú te planteas desde tu área... Que tiene que ver con el proceso comunicacional... ¿No es cierto? En cómo poder administrar... En cómo poder identificar situaciones comunicacionales... En cómo poder transmitir... Aprender lo que estamos haciendo ahora... ¿No es cierto? De poder... Aprender a través de este trabajo... Tan sencillo como hacer un podcast... ¿No es cierto? Y no sé... Vincularlo con un video... También hablar de tema... Por lo menos... Abre camino... Y dice... Pucha... ¿Sabes qué? Efectivamente... Lo que me enseñaron en esa clase... Claro... Lo estoy aplicando ahora... Y me sirve... ¿Cachai? Y como yo siempre he dicho... Yo estoy en una parada... En donde el relato parte... Desde un estudiante de relaciones públicas... Por lo tanto... Lo que puedo aportar... Es desde esa mirada... Y creo que el... El énfasis en las comunicaciones... En el querer comunicar... Es fundamental... Ahora... ¿Cómo quieres comunicar? ¿Qué es lo que quieres comunicar? ¿Y para qué quieres comunicar? También es fundamental... Pero tiene que ver con un proceso... ¿No es cierto? De lo que... Por ejemplo... Hablaba nuestro profe... La otra vez de Brandy... Que tiene... Que la tiró así... A la pasada... Y decía... Reflexiónen... ¿Cachai? Al tema de la marca personal... Efectivamente... Tenís que reflexionar... ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuáles son tus opciones? Y... Y ante eso... Trabajar... Trabajar desde la comunicación... Trabajar en... En difundir... En procesar... En comunicar... ¿No es cierto? Yo creo que teniendo claro eso... Podríamos perfectamente... Pasar al... Pasar al... Pasar... Sin ningún problema... Está sonando la alarma... No voy a cortar la alarma... Que nos indica que nos quedan solamente 5 minutos de programa... No, no me la conté, Marco... ¿Cómo? Pasa volando... No, Marco... No me la conté... Tenemos que... ¿Cómo pasa volando? Eso habla muy bien de ti... Que eres entretenido... ¿Viste? No, no... Soy bueno para hablar... Esa es la hueá... Nos comimos programa... Mira... Vamos... Vamos a iniciar... Y algo que no se nos puede pasar, amigo... Algo que no se nos puede pasar... Vamos a dar un saludo... A nuestros fans destacados... A los fans destacados... A nuestros fans destacados... Sí... Marco... Yo me voy a tomar... Me voy a tomar... Este programa... Y voy a nombrar... A mis fans destacados... Voy a empezar... Obviamente por casa... Porque usted sabe que... Ah... Los fans destacados... Perfecto... Me parece bien... Un gran saludo... A Jenny Benvenuto... Fan destacada... A Catalina Rojas Benvenuto... Fan destacada... Y después vamos a saltar... A nuestro público... Gloria Castro... Rosita Saavedra... Y... José Manuel... Que siempre... Siempre... Contestan... Comentan... Y hacen de esto también... La interacción... Que tanto nos sirve a nosotros... De poder... Saber... En qué estamos... Para dónde vamos... Y si lo estamos haciendo bien... Si estamos lateros... Estamos guateando... No sé... Pero... Esos son mis fans destacados... De esta semana... Así que un gran saludo... Para ellas... Para ellos... No para él... Para que se nombre a uno solo nomás... Bueno... Pero... Y que lo pasen... Mucho cariño... Gracias... Y gracias por escucharnos... Y por vernos... Y por seguirnos en las redes... Porque... Abajito también vamos a dejar... Todas nuestras redes personales... En donde va a estar distribuido... Todo este material... Para que lo vayan viendo... Así que amigo... Yo no sé si tú quieres mencionar... A alguno de tus fans... Sí... O sea... No sé si están destacados... Pero... Gente que siempre... Ha estado ahí... Y que si no ha sido... Si no es por ellos... No sé si estaría aquí hoy en día... Un saludo a Patricio Coyarte... A Diego Vergara... A Martín Vázquez... A... Tomy Debe... Y... Y uno que otro que se me falta por ahí... Pero esos son los principales... Que si... Sin ellos... Yo no estaría acá... Uno sabe... Cosas que más... Sí... Pero un gran saludo... Un gran saludo... Y antes que se nos olvide... Tú recomendaste YouTube... Y dentro de YouTube... Trabajar con estudios... Yo les voy a dejar una recomendación también... Súper buena... Que nos ha servido bastante... A nosotros... Sobre todo los procesos de... De elaboración de cositas... Encachadas... Bonitas... Trabajen con Canva... Visiten Canva... Canva... www.canva.com... C-A-N-V-C-O-T-A... Y van a poder encontrar... Eh... Un montón de... De opciones... Para poder diseñar... Carátula... Para hacer fondos... Para Facebook... Instagram... Para hacer un montón de efectos... Y eso les va a ayudar mucho... Quizás en otro programa... Amigo... Podríamos empezar un poquito... A hablar de estas aplicaciones... Que tanto nos sirven a nosotros... Y a lo mejor estructurar... Así como los primeros pasos... Dar unos kits... Y eso... Así es que... Amigo Hans... Estilo YouTuber... Te pidamos nomás... Porque ya el tiempo no... No nos está cogiendo el tiempo... Tenemos que contratar... Premium para esta guagua... Marcos... Ya... Este fue el segundo programa... Espero que le haya gustado... Espero que le haya... Que se hayan entretenido... Que eso es lo más importante... Nos vemos en una próxima oportunidad... Síganos... Suscríbanse... A donde sea... Síganos en todas las redes sociales... Sigan a Marcos... Síganme a mí... Y... Y... Estamos hablando... Le mandamos un abrazo... De parte mía y de Marcos... Un beso... Y nos vemos... Chabela... Chabela... Cuídense mucho... Chabela... Chabela... Siganme... C krPa...